Nunca de oro me cae, nunca de oro me cae, yo camino, yo percibo, yo disfruto, yo comparto. Nunca de oro me cae, valioso y nunca de oro me cae. Gracias Padre, gracias Cielo, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, gracias Cielo, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Señor. Llevo conmigo saltas de piedras en mi corazón, regalos del sol. Olores de tierra, aromas de vientos, sabores de aguas unidos de selva. Suenan tambores en mi corazón, las cabanas de color. Harmoniza libre mi interior, irizar con mi color. Olores de agua, aromas de vientos, sonidos de selva. Llevo conmigo saltas de piedras en mi corazón, regalos del sol. Gracias Padre, gracias Cielo, gracias Señor. Llevo conmigo saltas de piedras en mi corazón, regalos del sol. Gracias.